Si eres líder y voluntario de la Frater y ya te graduaste del segundo nivel hacia la madurez de la Facultad de la Fe y Liderazgo, inscríbete al tercer nivel, Diplomado Ministerial, impartido por el CETECA en convenio con la Frater. Este diplomado incluye cursos en consejería, exposición bíblica y teología, ocho cursos que se estudiarán en cuatro trimestres e impartidos de manera virtual los lunes en la noche o martes en la mañana. El próximo inicio de trimestre es el lunes 3 de octubre. El valor único de inscripción es de 300 quetzales y cada curso tiene un valor de 252 quetzales. Así que para preinscribirte y recibir más información, visita frater.org.